la policía siempre patrulla por aquí dentro de y esto es para youtube hermano hola qué tal cómo te llamas adrián hola adrián un placer hermano tengo cuatro hijos, 14 nietos, 22 nietos y 56 reyes madre mía mira mira wow mira esto se parece a muy buenas señores hacía un tiempo que no estaba un poquito conectado de esto no subía vídeos por situaciones familiares ya después intentaré hacer un vídeo explicándolo un poquito porque yo sé que muchas personas se habrá preguntado y de hecho me lo manifestaron en mi cuenta de instagram preguntándome qué pasaba si me había pasado algo y todo estaba bien y bueno la verdad que me siento muy agradecido con eso porque sé que no me han echado de menos y es un apoyo que me han venido dando con eso entonces nada quise venir aquí a a córdoba estoy aquí en córdoba en el barrio las margaritas uno de los barrios pues no qué me faltó me faltó visitar aquella vez aquella vez de las tantas veces que viene por aquí y bueno me faltó visitar este barrio fui a la a la manzana fui a a la palmera he estado también aquí en córdoba en los vikingos y bueno hola amigos y bueno he estado aquí bueno nada vamos a intentar entrar al barrio conocerte barrio este barrio está compuesto como por manzana porque yo antes no cuando venía entrando pues he estado observando y demás y eso a ver si nos encontramos aquí uno de los vecinos alguien que nos acompañe hola buenas hola qué tal qué tal puedo grabar y eso un barrio normal vale no no yo que yo hago un vídeo hago vídeo para youtube visitando visitando los barrios conociendo el como siendo el barrio yo sé que sí yo sé que sí o sea son cosas que se dicen como yo siempre digo fuera del barrio pues se dice oye está el barrio y conflictivo y eso y a mí bueno me gusta visitar los barrios para intentarlo como ser la gente y conocer barrio pues desde dentro y a ver a ver qué tal no pasa nada no pasa nada la gente que habla más de los varios porque hicimos probes gente imaginada tiene con te digo y el complejo es que no hay trabajo no hay trabajo en ese comprenatento con un traje y uno ahí desaniñado ahí que no tiene agua para lavarse o no puede pagar el agua o no se aporta o no tiene trabajo o no tiene nada que hace esa persona quién es responsable vamos a ver el equipo que hablan de los barrios si los barrios necesitan ayuda a ser solidario con los barrios porque los barrios son que vienen de por ellos solidarios podemos dar vuelta por aquí por el bueno si venga vamos es el complejo no hay otro complejo esto gente mala por claro pero poquita gente gente que está mal en la cabeza y quedan cuatro voces por todo esto y aquí ladran antes de pelear se ladran no ladran como que por el monte dice oye tú porque hace esto va a ser el otro claro entonces ahí ahí va la cosa y todo ella se montó la gente sí 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 ve como como una rutina vamos que lo pasan bien aquí la policía siempre siempre patrulla por aquí dentro de no 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 es hoy porque había un algo a la inteligencia y bueno allí gallo allí que tienen allí hola vamos para allá a ver si son buenas claro esto es uno de los patios de aquí de para salir yo estuve hablando hablando no si no quieres no me acerco hola qué pasa no visitando el barrio y conociendo el barrio pensé que me habían llamado y era para que vaya está bien no te preocupes gracias hasta luego bueno pues nada con ganas van a tener la gente que no tengan para comer el complejo de eso el trabajo trabajo que no le llegan porque el complejo de sí que lo que el complejo es que nos dicen imagina oye si eso son mentiras de imaginar mentiras y hasta broma la gente más alegre yo entiendo como probar a la gente la gente lo que la gente lo que va a ser que yo entiendo que mucha gente a veces no hola qué tal si un vídeo para youtube quiere salir o qué qué tal qué tal no 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 está bien está bien bueno no si es verdad que hay gente que eso de noche y hay que hacer de que hayas en una acercándola no para el primero no no para para que pasar para estar claro faltan aquí un asadero porque no no pasa nada como dice usted que ahí hacen candela por ejemplo la carne está no sabe igual que no 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 sí totalmente totalmente solamente cuántas viviendas hay aquí en la máquina que hay 180 viviendas y viven y hace hace cuánto tiempo se construyó este barrio esto de la marquesa hola es de la marquesa qué pasa qué tal qué mira qué bonito qué tal qué tal qué tal barrio como del barrio la margarita aquí está muerta margarita y la verdad que mucho ambiente bueno bueno pero es más tranquilo vengo andando y bueno la gente o los parques pero está tranquilo está tranquilo la verdad que venga vamos a ir oscar de león qué tal hermana qué tal todo bien mi hermano es de aquí del barrio qué tal barrio qué tal amigo qué bueno qué bueno dónde la pirámide mira mira ahí después de youtube dónde en morera en morera en morera que es por todo la margarita o es lo mismo en la parte de los campos estamos aquí en los campos y cuál es la diferencia de morera y margarita es lo mismo no igual vale se está maquillando esto es para youtube hermano y yo para conocer los barrios yo visito muchos barrios yo vivo en Sevilla yo vivo en Sevilla pero para abajo no exactamente sí pero bueno yo me gusta visitar estos barrios para conocer la gente conocer la historia que pueda tener cualquier persona y conocer los barrios aquí no hay nada aquí no hay nada aquí el que manda este sí, ¿no? sí, escúchame Mari, Marizo que estoy enamorado ¿cuándo vas a venir, Marizo? Marizo esto sale el domingo en youtube en mi boca a mi canal lo calen 2 y te suscribes suscribirse al canal canta, canta y esta la tía, y esta la tía, la tía Carmen y esta la tía Paco está ahí ahí está Manuela Martínez la tía Paco 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 a la que respetan en el barrio, ¿no? en las mujeres en el barrio de las mujeres en el barrio de las mujeres ¿ah? ¿para la tía Paco? ¿ah? ah la tía Paco canta, te canta un poquito ahí Báilate, báilate, báilate Báilate, báilate Espérate, espérate ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, sí, sí Pero cuádate un poquito Es el que estaba bailando bien antes Suelta a la niña, ¿no? ¿Cómo se va a encantar? ¡Más aquí en la cancha! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! Adiós, un saludo, voy a seguir andando por aquí Muchas gracias, de verdad Sí, allí estaba yo ya hace un tiempocito Sí, ya estaba allí Con un chaval que canta muy bien El Soul Khalifa Sí, lo conocí Es buscar un barrio ¿Por qué fue? Adiós, muchas gracias La verdad que es muy amable Yo cada uno visito barrio como estos Fuera del barrio, pues, ¿se habla otra cosa? Es un barrio conflictivo Pero oye, uno va con respeto La gente buena, ¿verdad? Muy sociable Ya cada quien depende de cómo entre Digo yo, ¿qué será, no? La verdad que sí Como en todo sitio Así mismo es Ya Bueno, vamos a seguir Adiós, muchas gracias Hasta luego Vamos ahora acercarnos a la pirámide, han dicho Sí, la pirámide Ah, bueno, sí Al barrio A los que tienen más la fama Pero de La pirámide, ¿pero por qué tienen más la fama? Porque pasó casos de gente Espérate, espérate Pasan casos, ¿me entiendes? De gente que no está bien de la cabeza Ah, bueno, ¿verdad? Ya puedo, Bruno Se paga todo Sí No, me está grabando a mí, no te preocupes Hola Sí, no, no No, no, me está grabando a mí No, para gente que no me gusta que le grabe Hombre, yo le explico De que De que no, exactamente De que no le estoy grabando a ellos Y que me estoy Me estoy grabando a mí Hola Voy, voy Voy, ahora voy para allá Acercándonos por aquí Vamos a ver Un niño que le gusta mucho Le gusta mucho YouTube Y quiere salir Quiere salir en el video ¿Cuál es el niño que quiere salir en YouTube? ¿Tú? Sí Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Adrián Hola, Adrián Un placer, hermano ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué pasa, Oscar? Bien, bien, Adrián Bien ¿Qué tal, Adrián? Ahí, que quería salir en YouTube En tu barrio La Margarita Muy bonito tu barrio Claro Sí, sí, sí Independientemente de todo La verdad yo lo digo Yo soy claro El barrio está bonito Está bonito Mira el grafite que hicieron ahí Mira Esto es la mejor tienda de estos barrios O sea, es un grafite Ah, hasta que lo ha hecho esto Ah, mira, mira Qué bonito Bueno El equipo de fútbol del barrio Sí El equipo de fútbol del barrio Este no Nos sacan, nos sacan Toda la cuadrilla ¿Cómo se llama? La voz del pueblo La voz del pueblo Pero es la voz del pueblo Ah, la voz del pueblo Así se llama Adiós Esta es la mejor tienda La mejor tienda ¿Cómo se llama la tienda? La tienda Todo un euro Chuchería Ángela María Y la bella La gran familia Ah, mira Ahí está dicho Hacemos boca a pizza, gente Ahí está dicho ¿Puedo enseñarle al barrio o no? En la Margarita Sí, sí Ya ha dado una vuelta por el barrio Ya me iba casi Bueno, pues nada Un placer Hasta luego Adiós, Adrián Hasta luego Adiós ¿Cómo es? Ángela Condor Punto Sánchez Ah, muy bien Ahí está dicho Bueno, pues nada Hasta luego ¿Qué pasa, amiguitos? Todo bien Bien, bien ¿Qué pasa? ¿También en el video de la manzana? Ah, sí En el video de la manzana Sí, estaba por allí La manzana de la palmera De la palmera también ¿Quieres una foto? Vamos, haces una foto Venga, búchame una foto No me lo he dicho, vale ¿Ya está? Sí, ya me voy Venga, colega Adiós, muchas gracias Adiós Hasta luego Un saludo Los cangris Los cangris Somos los cangris Un saludo Saludo Nosotros somos de los vikingos Esperamos venir a las margaritas A las margaritas Ah, mira Ok Empecé a quedar de aquí De las margaritas Bueno, venga Gracias Hasta luego Sácalo Eh Sí, sí Los cangris Los cangris Como beber Bueno Vamos para allá No, ¿qué es lo que había aquí? ¿A aquel parquecito? Pues allí tenéis que ir A mirar a los gachos Que allí se echan a pelear a los gachos Y allí se entretiene mucho El solecito Te compras tu paquete de pipas Tu pesis Y ahí pues Te lo vamos a hacer Pues vamos a ir para allá Entonces, ¿dónde está eso? Claro ¿Eh? ¿De aquí por...? Porque hay tanta policía Aquí siempre, ¿no? Bueno, siempre Yo que ahora En el rato que llevo aquí Me he encontrado ya Como cuatro patrullas Porque tienen manía ¿Ah? Ya está Es que esta es su segunda casa Para ellos Sí, ¿no? Cuando nos tratamos bien Bueno, pues vamos a seguir Si es que la de la pirámide Vamos a llegar a la pirámide Vamos a llegar a la pirámide ¿Ves? Hola Hola, ¿qué tal? Saludos, mira Los patios por dentro Hombre, la verdad que No se ve malamente Se ve Se ve todo muy bonito La pirámide 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 Había aquella señora Un cobertito Sí ¿No he escuchado? Hola ¿Qué? ¿Este barrio cuál? Esta es la margarita ¿Y qué tal el barrio? Hay gente muy buena y muy huilde ¿Sí, no? Muy trabajadora Ah, mira Esto es bueno Siempre me encuentro dentro de los barrios Ahora Antes de entrar al barrio Les soy sincero Siempre la gente me dice Yo Son barrios conflictivos Son barrios estos Anda ya Es que vemos muy buenas personas Pero después Después entro Y doy con gente Muy amable La verdad Que no lo digo No lo digo Porque da bien Que ahí La gente puede ver los vídeos Y se va a dar cuenta Usted entra a mi canal Que es Oscar el Domi Y le van a comenzar a salir videos De los barrios que yo visito Y lo van a ver Mismo Bueno Yo lo veo muy bien Pues muchas gracias Muchas gracias Adiós Hasta luego Bueno Pues nada Pues Seguimos andando por aquí Por Las margaritas Entonces Nada Vamos a seguir Hola Buenas En aquel patio En aquel patio Vamos para allá Vamos para el patio Este Las Las pirámides ¿Por qué le dicen Por qué le dicen Las Porque había Unas pirámides Estaba Como si fuera Esto El marciano No ves Este chico Que no se me paga Ahí un resto Y había Unas torres Ahí Y era muy peligros Si Porque se teniendo En cuenta Que estaba Más Eso Hola ¿Qué tal chavales? Sí ¿Qué pasa? ¿Cómo está por aquí? La margarita ¿No? Sí ¿Qué tal el barrio? Bien ¿No? Bien Vamos para la pirámide Vamos para la pirámide Vamos para la pirámide Vamos para allá Bueno Vamos Vamos cercano Para Para la pirámide Oscar 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 Mira Esto se parece A Allí Muchos rayos A la A la A la A la Manzana Son parecidos Sí Son parecidos Es el mismo Arquitecto Ah sí No Sí 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 He estado Por allí Hola He estado Por allí Y Y Y Nada Chatarri Las cosas de estas Están pichando ahí Sí Yo sé Cuatro limpiezas Fregando Barriendo las mujeres Sí Sí Hola ¿Qué tal? Vamos a Callagüero Para YouTube Están pichando la tarde Un poquito ¿Eh? Habla Habla Ah mira ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos con la niña Echando Rondillos ¿Sópa acá? Eso es para YouTube Mi hermano Ah Yo que yo hago videos Visitando los barrios Aquí en Córdoba He estado tres veces He estado En la Montana En la Palmera Ven, ven, ven Dile cara A la cara A la cara A su padre ¿Qué cara es tú? Díselo cara A la gitana A la gitana Mira Qué guapa A la cámara Díralo un beso Sí Mira para las niñas Qué guapas Qué guapas Mira, a ver A no ir para allá Déjame acercarme para acá A ver A ver A ver estos gallos Son los patitos Mira, mira, mira Estos gallos que son tuyos ¿Son estos gallos o qué? Estos míos ¿Y ahí qué es lo que está haciendo? ¿Entrenándolo o qué es lo que está haciendo? Entrenándolo Esto es para que se pongan fuertes 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 Para que mantenga los otros gallos ¿No? ¿Tienen peleas o qué? ¿Tienen combate o qué? Claro Mira ¿Con cuánto? ¿Con cuánto lo echas? ¿En dinero? ¿Qué es lo que has puesto? Por lo que quieras Muchos millones Estriba a los gallos Muchos aficionados ¿Qué? ¿Aficionados a los gallos? Yo no he visto Aficionados Pero los que chas Háblalecito para que veas la cosa. Y se juegan los dineros a los primos. ¿Cuánto? ¿Con cuánto? ¿Cuánto lo más que te has podido ganar en estos? Hombre, ahí tengo uno, mira. Este es el primo. Ese el año pasado ganó dos peleas. Una en los 800 pavos y otra en los 11, la verdad. ¿Cuánto puede costar un gallo de esos? Ese ahora mismo vale 1.000 pavos. El que lo quiere. Si no lo sabe de ahí. Coelho, ¿qué pasa? Un carajo, mira. Graba esto, primo, graba esto, mira. Esto es un gallo. Qué bonito se ve. ¿Se nunca ha peleado? Mira cómo tira la carita sanita, ¿no? Sí, está muy sano, ¿no ves? Sí, 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 pero ¿por qué está tan sano? ¿Nunca ha peleado o qué? Ya mismo, de aquí a dos semanas pelea. Mira, mira, mira. Wow. Está súper sano, tío. Se ve bonito. Se ve sano, se ve sano. Mira, quítate, quítate. Guau, mira, mira. Pero, ¿cómo tú lo tiene entrenado así? Como si fuera... Un perro. Como si fuera, digamos, un perro, ¿no? Lo tiene entrenado. Claro. No, 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 no. Es modificado. Ah, modificado, ¿qué? Esto es una esencia, primo. Ah, bueno. Este es el mejor de todos los tiempos. Lo tiene entrenado. Lo tiene entrenado para que salte y te salte encima, ¿no? No, se está resumbrado. Muy viejo, muy viejo. ¿Y eso qué tiempo lleva un entrenamiento de eso? Eso siempre sale así, primo. Cada vez que yo le hablo las aulas, siempre sale así. Y no se va por ahí corriendo, ¿no? No, siempre sale así. Ahora, cuando pase 5 minutos, se lo vuelve a hacer y le hace problema. Ajá. Bueno, pues vamos a seguir para acá. Muchas gracias. Adiós, mi hermano. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Hola, don. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? 76. 76 años. ¿Y siempre ha vivido aquí? Siempre. Bueno, siempre no. Vivo aquí 58 años. Ah, sí, 58 años. Yo aquí. ¿Cuántas viviendas hay aquí en todos estos bloques? Madre mía. Aquí hay un millón y aquí hay unas 3 mil viviendas. ¿3 mil viviendas? Sí. ¡Oh! Este es gitano que tiene más pija de todo. Sí, más pija de todo. Tengo cuatro hijos, 14 nietos, 22 bisnietos y 5 bisnietos. Madre mía. Eso. Y todos los ojos en mi casa. Digo yo que ya habrá cortado un poquito, ¿no? ¿Eh? Que ya habrá cortado un poquito de... Esto es todo, amigo mío. Eso es todo. Esto tocando aquí, amigo mío. Eso es por bendito. Se habrá cortado, se habrá cortado. Ahí está corriendo. Hay que ponerle un poco abajo. Ya sí, no lo toco. No, para YouTube, para YouTube. Para YouTube. Oscar, tú buscas Oscar Domi en YouTube y te salen ya los videos. Vale, vale. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno. Vamos, vamos a seguir para allá, Domi. Hola. ¿Qué pasa? Mira, mira. ¿Qué fue? Pero llamo a la cámara y después de tapas. Bueno, para arse, cantar y bailar un poquito, ¿no? ¿O qué? Venga, báilate. Venga, báilate. Venga, a bailar. Va a bailar. Ahí. Esa chica baila? No, no. Venga, báilate. ¿Qué estás comiendo? ¿Helado? ¿En invierno helado? ¡Mira el niño! Mira, mira, madre mía. Que guapo. El niño mira, que ojos. Dios los bendiga pero comiendo helado en invierno pues ahí te va a resfriar gracias hermano hasta luego un placer adiós que gente de verdad que son gente súper enrollable muy hospitalaria te abren la puerta totalmente son gente muy muy carismática yo lo que digo es yo lo que digo es que claro si tú vienes a estos barrios a visitar el barrio desde fuera tiene mala fama que tú siempre escuchas no, que cuidado que es un barrio peligroso oye puede entrar puede entrar y hablar y hablar con respeto y demás y yo creo oye yo creo que no eso es una cosa que ponen ya está no tiene por qué pasar y siempre controlado siempre me entiende así claro en todos los barrios hay para alguno que me mete la pata como se suele decir pero pocas cosas sí, sí pocas cosas bueno pues nada amigo me voy a dar un homenaje a sí, sí diga que ya lo voy a despedir bueno Manuela Martínez aquí estamos que hemos sacado un vídeo del barrio para que lo veas después disfrute con este barrio que te quiero con locura ¿sabes? que soy tu marido tus siete hijos te están esperando y doce nietos ¿sabes? Manuela Martínez que me hace mucha falta que hace falta aquí ya ya bastante ha ayudado digo yo quédate un par de días más y si puedes venir viene si no ya sabes el problema venga que Dios te bendiga bueno Oscar de León que me ha gustado mucho como eres de verdad eres sincero una persona solidaria buena palabra humilde y te ha dado cuenta tienes ojos no estás ciego ves lo que hay en el barrio como otras personas ¿por qué no lo ves? que necesitamos a mucha gente los de los barrios que les llaman imaginados o complejos no hay complejos es dinero dinero trabajo entonces vestimos bien estamos bien todos y gracias a Dios yo estoy bien ¿me entiendes? no estoy más porque sé buscarme la vida no por otra cosa me he quitado en la calle ¿me entiendes? wow muchísimas gracias por esa palabra la calle es muy buena ¿cómo se llama usted? Manuel Campos Manuel Campos el servicio es lo que pueda muchas gracias de verdad que sí muchas gracias Manuel pues yo voy a tirar por aquí voy a despedir el video vale muchísimas gracias a ver si nos vemos en otra ocasión mucho gusto en conocerte de verdad muchas gracias adiós gracias bueno señores pues nada otra otra experiencia oye salgo muy contento de aquí de este barrio porque otra experiencia otra experiencia visitando un barrio que fuera de él pues no se llama un barrio completivo puede que en ocasiones lo sea porque claro como el mismo hombre dice no somos perfectos personas que oye que así que hacen cosas malas y demás pero en términos general bueno en términos generales pues ustedes ven la humanidad de la gente de este barrio de este y de todo lo que he visitado son gente muy acogedora en ese sentido bueno señores nada muchas gracias y de verdad que gracias por el apoyo gracias por ¿no? cada like cada comentario que me dejan y no me hace sentir me hace sentir bien ¿no? y con ganas de seguir visitando barrio para traérselo a ustedes para enseñárselo y demás hola buenas ¿qué pasa? estaba despidiendo el video ya venía ya grabando hola ¿qué tal? bien bien hermano justo padre llevo un rato ya dando una vuelta por aquí por las margaritas y eso que siempre me dicen si os visita este barrio porque he visitado barrio aquí en Cóndor no había venido aquí todavía a este no a este no y la verdad oye por ahí dentro me trataron de maravilla bien el puto madre si 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 después ve el video en youtube lo buscan buscar en el 2000 lo va a encontrar y lo voy a ir y disfruta con este venga gracias hasta luego bueno pues nada señores lo dicho hasta el próximo video